¿Qué es el Centro Comercial Sin Paredes? Que sea capaz de fabricar todo de la mejor calidad, ni siquiera en una misma área de productos. O sea, inclusive en una misma área de productos hacen falta diferentes fabricantes si queremos tener lo mejor en cada cosa. Entonces, al mismo tiempo, esto no se elimina la carga de fabricación. Por lo tanto, Market América puede estar siempre comercializando lo que el mercado esté pidiendo. Y esto es como se fue incrementando, incrementando, incrementando la línea de productos. ¿Por qué? En base a la demanda de estos clientes que van solicitando, en función de sus necesidades, nuevas y nuevas cosas. Y como Market América no lo fabrica, lo que tiene que hacer es desarrollar, desarrollar la ciencia, la tecnología, lo que haga falta, y mandarlo a fabricar con el mejor fabricante. Esto nos permite tener cientos de productos exclusivos en las marcas propias, que ahora vamos a ver, y luego miles o millones de productos de terceros. Con acceso a mercados multimillonarios, como lo que vamos a ver y como lo que dije anteriormente. No vamos a ir a crear un mercado, no vamos a ir a crear una necesidad para algo. Vamos a ir a satisfacer algo que la gente ya está utilizando. Una de nuestras marcas principales es la Isotonix. En la ISO viene de igual tonic presión. Entonces, vamos a encontrar aquí productos que son comunes al oído de las personas. Multivitamínicos, energizantes, productos para el sistema cardiovascular. Todo para siempre reforzar la habilidad del organismo de hacer mejor lo que debería estar haciendo. Y que no lo está haciendo porque hoy podemos decir que comemos, pero no necesariamente que nos alimentamos. Entonces, la suplementación es lo que viene a darnos ese calcio que nos estamos absorbiendo, las vitaminas que nos estamos absorbiendo. Así que vamos a encontrar productos comunes al oído de las personas, donde la mayoría ya lo están utilizando, pero con un concepto muy distinto, que es el isotónico, donde esta solución, al mezclar una porción del producto con una dosis específica de agua, va a ser una solución isotónica, que al ingerirla, tiene la misma presión que el líquido del organismo, que la leche materna, que la sangre, que las lágrimas. Por lo tanto, se absorbe unos 5 a 10 minutos después de haberlo ingerido, logrando más del 95% de capacidad de absorción, de biodisponibilidad. Y eso hace que se aproveche mucho mejor del producto que tenemos. Por ejemplo, uno de nuestros productos estrella, se podría llamar el OPC-3, un producto con un ingrediente del cual inclusive tenemos la exclusividad para su uso en productos isotónicos, que es el pignogenol. El pignogenol es un extracto de corteza de pino, de un pino del Mediterráneo, que tiene grandes propiedades para reforzar el sistema cardiovascular. Y hoy por hoy, ¿quién no necesita reforzar el sistema cardiovascular? Ya sea porque lo tiene un poco dañado, o porque es un deportista de alto rendimiento, o porque es un deportista amateur. Y esto, además, en la combinación con otros ingredientes del OPC-3, da beneficios para las articulaciones, para todo lo que sea inflamaciones, para todo tipo de problemas cardiovasculares, o de estar mejor desde el punto de vista cardiovascular. Y así podríamos hablar del calcio, de la vitamina C, del azaí, de diferentes productos en la línea Isotonics, pero el OPC-3 realmente cubre un gran espectro de necesidades. Luego, vamos a ir viendo diferentes tipos de productos en marcas, como el Ultimate Aloe, productos para el sistema digestivo, para el sistema inmunológico, productos energizantes, con moca chino, capuchino, intense FX, energizantes que hoy por hoy hacen realmente muchísima falta, líneas de productos de coenzimas Q10, omega-3, para reforzar nuestro sistema, el corazón, un sistema, una TLS, TLS, es un estilo de vida. No es un producto para bajar de peso, sino un conjunto de productos, pero con una educación con respecto a nuestros hábitos. Un sistema que está dando muchísimos, pero muchísimos resultados y testimonios. No nos cansamos de ver testimonios con respecto a la línea TLS, donde se puede utilizar productos de manera aislada, en conjunto, pero siempre con la asesoría, con el consejo de, además de eso, que hace falta complementar con la alimentación y nuestros hábitos de vida para realmente mantener o bajar de peso. También tenemos la línea Nutrametrics. Es una línea que aún no está en todos los mercados, que está en Estados Unidos por ahora, implementándose en otros lados y con programas de implementación para otros lugares. Esta es una línea de los productos isotónicos, pero específica para profesionales de la salud. Siempre estuvimos buscando algo que satisfaga a la necesidad de profesionales de la salud que le gustan los productos naturales, que le gustan los suplementos o complementos, pero no quieren comercializar lo que la gente que no son médicos, que no son profesionales de la salud, pueden comercializar. Entonces, Market America no solo desarrolló la línea y la marca, sino la universidad para dar todo lo necesario en cuanto a nutrición, no a enfermedades y medicamentos, sino a nutrición, de cómo utilizar esta línea. Y está teniendo muchísimo éxito cada vez más y más profesionales de la salud se unen en Estados Unidos a esta línea. La línea Prime, que es específicamente de anti-envejecimiento. Aquí vamos a encontrar diferentes productos anti-envejecimiento. Luego, varias líneas en cuidado de la piel, como ser la Lumière de Vie, una de las líneas más recientes con una crema enfocada a cada necesidad. La línea Skin Intelligent, un sistema para pieles jóvenes. Luego, la línea, diferentes líneas para cada una de las áreas y necesidades del cuidado de la piel. Y otra de las líneas estrellas, la Moris Cosmetics. Puedo hasta decirles que sin dedicarme al maquillaje, sin ser un maquillista, es una de mis líneas favoritas. Porque realmente, cuando una mujer se levanta, la pregunta no es si se va a maquillar o no se va a maquillar. Hay gente que se cuestiona si va a tomar un suplemento o no, si va a tomar una vitamina o no. Y a veces lo comienzan a hacer cuando sienten una necesidad. En cambio, el maquillaje es algo de que la pregunta es con qué se va a maquillar. Y si podemos ir a resolver esta necesidad con una línea de alto nivel y muy buen nivel de precio, nos podemos cansar de hacer clientes para la línea Moris by Loren Reidinger o Moris for Lala, enfocada a diferentes tipos de pigmentación de piel. Es una de las pocas opciones en marcas que realmente se ocupan con una línea exclusiva de pigmentaciones particulares de piel. En Estados Unidos le dicen los cosméticos de las celebridades, porque tenemos muchas celebridades que usan y hablan de la línea, pero no en un spot publicitario pago, sino simplemente en términos de los beneficios que han encontrado, hablan de esta línea como cuestión totalmente natural. Para la gente que les gusta el cuidado personal, tenemos la línea Royal Spa, donde hay shampoo, jabón, lociones para el cuerpo. Tenemos la línea Fix, como recién podés haber visto, con diferentes productos diseñados para el hombre, pero codiciados por la mujer, productos en cuidado del jardín, cuidado del hogar. Vamos a ver diferentes productos en áreas de, por ejemplo, para los animales. Hay gente que se preocupa más por las mascotas que por ellos mismos. Pues allí tenemos la respuesta. Cuidado del automóvil. También hay gente que se ocupa más del cuidado del automóvil que de sí mismos. Entonces tenemos una respuesta realmente para cada una de las necesidades. La línea Conquer, una línea para atraer público joven, por ejemplo, gente que le gusta la música. Está creciendo muchísimo esa línea. De las deudas a la riqueza. Un sistema que está en Estados Unidos para enseñarle a la gente a cómo administrar mejor sus finanzas y entonces salirse de deudas para comenzar a hacer un paso en su mejoría económica. Y para los más tecnológicos tenemos soluciones web. Esto no es vender una página web. Soluciones web es para un negocio que le gustaría sistematizarse para poder vender a través de internet, captar más clientes, mejorar su relación con los clientes. Vamos a poder ofrecer nosotros como socios and franchise mostrar el beneficio y luego tenemos un equipo de respaldo que nos va a ayudar a hacer la operación, hacer la venta y luego el equipo técnico que va a desarrollar la solución web. Con posibilidades de ganancias de hasta un 1000%, ganancias retail de hasta un 1000% en las soluciones web. O sea que esto a muchas personas, inclusive le está sirviendo como ganancia lineal. Alguien que viene, se entrena, se capacita, comienza a trabajarlo y puede vivir inmediatamente de proveer soluciones web a sus clientes. En el momento de ingresar, de adquirir la franquicia, este va a ser tu frente de negocios. Esto es donde vas a conectar a tus clientes. Shop.com barra tu nombre. Vas a tener una URL personalizada. Según el país donde está, va a variar, en Inglaterra va a ser uk.shop.com, en España va a ser es.shop.com, en México es mx.shop.com, en Canadá CA, luego en los mercados emergentes y en otros países, en más de 187 países creo, tenemos para ser clientes a través del global.shop.com. Como así también en los mercados emergentes, Colombia, República Dominicana, Ecuador, España, por ahora, vamos a contar con el global.shop.com barra tu nombre para ser clientes en esos países. Con la diferencia que, en el caso de países que Market America ya está, tenemos miles y millones de productos de tiendas y fabricantes asociados y los productos de marcas propias de Market America. O sea, Isotonix, Moritz, TLS, Prime, Intense FX, Matrixkin, todos los productos de marcas propias, nuestro centro comercial sin paredes. Y además de eso, los productos y servicios de viajes, turismo, alquiler de coches, entre otros, de tiendas asociadas. En los mercados emergentes y países donde no está aún Market America, lo que tenemos son los productos de marcas propias que estén registrados según el continente. En América, todo lo que esté en Estados Unidos. En Europa, todo lo que esté registrado en el Reino Unido y condiciones similares para la parte del Pacífico. Por ejemplo, esta tienda nos ofrece muchos beneficios en facilidad de uso para los clientes y esa facilidad de uso para nuestros clientes se transfiere en dinero para el socio Amfrances. Porque va a hacer que cada cliente compre más y más productos de su sitio de compras. No solo porque va a obtener grandes ofertas, sistemas para poder hacer regalos, sino que ofertas del día, sistemas de búsqueda de productos por precio, por diferentes rangos de búsqueda que quieras ponerle, el sistema lo va a hacer todo. Sino también por el cashback o reembolso en efectivo según el país en que se esté, va a poder variar esto. Por ejemplo, en el global.shop.com no se maneja el cashback, en lo que es el shop.com sí, y puede variar de país a país. Así que acá te recomiendo que en función de esto, busque la asesoría directamente según en qué continente o qué país estás. Pero, para Estados Unidos, para México, para Canadá, el cashback en qué consiste. Consiste en que una persona que compra algo, obtenga un reembolso en efectivo que lo va acumulando en su propia cuenta. Entonces, ese cliente compra cosas en distintas tiendas, pero que se le junta como en una sola alcancía. Y luego lo puede utilizar para comprarlo en cualquier otra tienda. Pero además de recibir su propio cashback, también cuando un cliente refiere a otro cliente, acumula hasta un medio por ciento de cashback. O sea que hay una doble motivación ahora para recomendar. Uno recomienda para simplemente darle un beneficio a algún amigo, a algún relativo, y también porque va a obtener un cashback adicional. Acá vamos a poder ver algunas de las tiendas que en Estados Unidos venden en un centro comercial, que venden al público normal, y también venden a través de shop.com. Y esto es nada, muy poquitas de todo lo que hay. Y para aquellos que estamos en mercados emergentes, que hoy por hoy tenemos el global.shop.com, esto es la tendencia, esto es lo que va a suceder cuando la empresa, cuando ya cumplamos con los números que tenemos que cumplir para que la empresa se instale en el país. Y entonces van a empezar a hacer los convenios, los acuerdos, con distintas tiendas que van a querer vender a través de nuestro shop.com, porque le estamos trayendo una gran cantidad de público a través de la tendencia de compras por internet, que es lo que se viene para el mundo. Entonces, un simple ejemplo donde alguien va a poder comprar, como decía antes, turismo, pasajes aéreos, reservar un hotel, alquilar un coche, comprar su indumentaria deportiva, comprar papelería para las oficinas. Y además de esto, permanentemente se va incrementando y agregando la cantidad de líneas de productos que se pueden tener. Así que, esta es la parte de nuestro centro comercial sin paredes, y nuestro sistema de compras online, también de tiendas de terceros.